Y nos pudo reunir tanta estrella y dirigente deportivo a nuestra gran amiga y querida Yuderca Bonilla. A ustedes, atletas, dirigentes deportivos, gracias de corazón por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y de llevarle el mensaje que el presidente Danilo Medina le manda a los deportistas en todo el territorio nacional. Nosotros, como decían, somos deportistas, atletas, practicamos el deporte. Ya Yuderca Bonilla mencionó, y Eliseo López, algunas de las actividades que ha hecho el presidente Danilo Medina para esta provincia a través del deporte y del Ministerio de Deporte. También te faltó la iluminación del Play Pucho Marrero, ¿verdad? Y del complejo La Barranquita, que le van a poner la luce, Mau 97, que eso se va a resolver también. Y Yuderca, de tantas cosas que se han hecho, no lo mencionó, pero eso se va a resolver para el pueblo de Mau. Deportista, pueblo en sentido general de esta provincia. El presidente Danilo Medina nos está diciendo a todos los dominicanos y las dominicanas que todos tenemos derecho de vivir con dignidad. Y nosotros, en el sector deporte, le estamos diciendo a los compañeros deportistas, a los dirigentes deportivos, que se unan a este gran proyecto de nación que encabeza el presidente Danilo Medina. Y le decimos esto porque el presidente, desde que entró al poder, en agosto, el 16 de agosto del 2012, dos días después, se fue al campo. Y le digo a los campesinos, pero ustedes siembran su producto y lo cosechan, y tan pronto lo sacan de la tierra, otra persona le compre su producto y lo coloca en los mercados nacionales e internacionales. Y ustedes quedan cansados, pobres y sin dinero. Pero, ¿por qué ustedes no los colocan en los mercados? Los que cosechaban orégano, le dijeron al presidente, pero, señor presidente, nosotros no tenemos para comprar una máquina de 40 millones de pesos para sacarle el aceite al orégano. Y el presidente le dijo, yo no se la voy a regalar, pero sí, a través de la banca solidaria, le voy a facilitar el préstamo. Le voy a enviar lo técnico para que lo capaciten, para que se puedan certificar y colocar ya el producto terminado en los mercados nacionales e internacionales. Esa gente que cosechaban orégano están vendiendo el aceite en Europa y están produciendo dinero y produciendo fuentes de empleo. Eso mismo hizo el presidente con los ingenieros. Le dijo, pero ustedes son empresa individual, ¿por qué? También ustedes no concursan para ganarse una obra y tienen que estar trabajando por sueldo. Esos ingenieros le decían, señor presidente, ¿cómo competimos con ese emporio de empresas? No podemos competir. El presidente le dijo, sí, en mi gobierno todos van a tener oportunidades. Y hoy en día, jóvenes ingenieros pueden generar riqueza y generar empleo a través de los concursos que se están sorteando y que se están ganando y que ellos están fabricando y están construyendo un mejor país. Todo lo que dijo Yuderca, el presidente Danilo Medina quiere más y le dice a todos los deportistas de la República Dominicana que nosotros los deportistas somos los que sabemos cuáles son los trofeos, la medalla, la placa más bella. Que nosotros los deportistas somos los que sabemos cuál es la tela ideal para practicar cualquier deporte en este clima tropical. Que nosotros los deportistas sabemos cuáles son los nutrientes que necesita un niño o una niña para practicar cualquier deporte. Si nosotros sabemos todo eso y viendo las políticas de inclusión, la revolución social que ha llevado el presidente Danilo Medina en la educación, en el campo y en otras áreas, a los deportistas de la República Dominicana solo nos queda seguirnos capacitando y para ello hay un interés de gobierno de que se capacite porque de la misma forma que el presidente Danilo Medina agrupó a los campesinos en asociaciones y le dio oportunidades de que puedan ser empresarios, de esa misma forma, nuestro gloria del deporte, nuestros inmortales, nuestro atleta de alto rendimiento, nuestro dirigente deportivo también pueden tener una cocina industrial y venderle parte de la comida que se le compra a los atletas y así vamos a producir riqueza y vamos a producir empleo. Y dejaremos de ver a glorias e inmortales necesitando un seguro médico porque podrán producir riqueza y producir empleo. De esa misma forma también los atletas tendrán la oportunidad y los dirigentes de tener una fábrica, de hacer placa, de hacer trofeo y nosotros como plataforma llamada Ministerio de Deporte que es la casa natural de todos los atletas en la República Dominicana tenemos el compromiso y la obligación de ayudar a esos atletas. Levanten su mano derecha. ¿Juran ustedes salir a votar temprano el tercer domingo de mayo por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana el presidente Danilo Medina y las fuerzas aliadas? ¿Juran ustedes hacerlo no solamente ustedes sino también su familia, sus amigos para que la República Dominicana pueda seguir construyendo el país que anhelamos? ¿Juran ustedes votar por el presidente Danilo Medina? ¡Sí! Si así lo hacen, que Dios, el Partido de la Liberación Dominicana y el pueblo se lo tomen en cuenta. De lo contrario, también se lo tomen en cuenta. Quedan ustedes juramentados como miembro oficial del Movimiento Deportista con Danilo. Siéntanse orgullosos de que pertenecen al movimiento deportivo que está trabajando junto al presidente Danilo Medina para buscar el bienestar de todos y cada uno de los deportistas en la República Dominicana. ¡Que Dios me lo bendiga!